Ven, vamos juntos a votar por Venezuela, bienvenidos todos y todas a nuestro programa de hoy en La Balanza. Yo antes de comenzar el programa con nuestro invitado especial, quiero hacer un homenaje al comandante Fidel Castro. Esta semana el comandante ya cumple cuatro años de su partida física, solamente física, porque además es uno de esos hombres que a lo largo de la historia se convirtió en millones. Un profeta de la verdad, un profeta de la utopía y además un guía para todas las revoluciones en todos los pueblos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Yo quisiera, señor director, que nos permita el video en homenaje a una canción de un joven que le dedica una despedida al comandante Fidel Castro Ruz. Dicen que la juventud se ha perdido, Pero sin embargo yo veo un pueblo unido Personas que perdieron a sus seres queridos Un pueblo asediado, pero que no se ha rendido Y recuerda que ya ves, cuando vi al comandante Yo te juro que lloré, como si fuera un infante Y recuerdo también, a miles de estudiantes Gritando viva Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martín A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martín A la patria de Fidel El imperio más grande A solo 90 millas Una isla que ante nadie se arrodilla Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla Pero en Quirón le pusimos zancadilla Ni en el Pentágono existe tecnología Que pueda destruir a Cuba y su filosofía Y aunque desaparezca de la geografía Ante ustedes probarán de nuestra antillería Cuba es solidaria, aunque la dejen sola Cuba son aquellos que murieron en Angola Cuba es el médico, la doctora El maestro, la profesora Son los niños que hoy aprenden a leer Siguiendo el ejemplo de Martín y de Fidel Cuba es patria o muerte, morir o vencer Cuba soy yo, eres tú y también él Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martín A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martín A la patria de Fidel Lo que les duele a ellos Y les parece extraño Es que una isla por más de 50 años Siga de pie y no se deje intimidar Sin portales bloqueo ni la amenaza imperial Los soviéticos se fueron, es verdad Y ante el bloqueo y la necesidad Nos levantamos de aquella realidad Con poco material pero con mucha dignidad Mi respeto para aquellos cinco hermanos Mi respeto para los médicos cubanos Mi respeto para el que nunca se dejó vender Ni traicionó esta patria de Fidel Orgullo tengo de la patria en que nací Porque yo tengo de reverde Y tengo de más Lo prometí Emotivo video De despedida del comandante Fidel Castro Ruz Ahí veíamos a la juventud Diciéndole al comandante Fidel Seremos fiel A José Martín Seremos fiel Al comandante Fidel Y a todo lo que significó Levantarse como pueblo unido Frente al arrogante Imperio norteamericano Que apenas a 90 millas de Cuba Intentó asfixiarlos de hace 60 años Con un bloqueo criminal Igual que nos aplican a nosotros Pero en ese momento Cuba aislada En un periodo especial Logró salir adelante Y hoy soy un ejemplo En muchísimas áreas del conocimiento No solo de la solidaridad De la organización popular De la dignidad de Estado Sino en áreas del conocimiento Como es el caso de la ciencia médica De la producción de vacunas De la producción De principios activos Como retrovirales U otros medicamentos Que sirven para enfermedades Como el vitílico Que fueron descubiertas En la Cuba solidaria Y además Crearon un ejército De batas blancas En medio de tanto dolor Por la presión En medio del bloqueo Que les impedía Acceder fácilmente a los alimentos Lograron formar corazones Con conciencia Que se dedicaran al servicio En otros países Como en Angola Donde muchos médicos Murieron asesinados En medio de una intervención Militar norteamericana Para hablar de juventud De juventud revolucionaria De juventud que luche Que es ejemplo Tenemos hoy A un joven De la generación de oro A nuestro compañero Carlos Sierra Lo invitamos Desde hace tiempo Entre mil ocupaciones Se nos había hecho complicado Acordar agendas Sobre todo porque Carlos Sierra Se ocupa De varias áreas Una De crear La universidad De la comunicación Está al frente De ese gran proyecto Del partido socialista Además de El trabajo de calle El trabajo En la En tu circuito Con todo Con el club Con todas las organizaciones Que hayas en vida local En la raza O sea Tienes muchísimas actividades Pero quiero decir además Que Carlos es candidato Por lista Del partido socialista Unido de Venezuela De Caracas Lista del gran polo Patriótico Simón Bolívar Lo que quiero decir Algo importante Usted cuando vota Por la tarjeta del PSU Vota por todos los candidatos De la alianza perfecta Porque todos los partidos Del gran polo Van en alianza perfecta Usted puede votar Por cualquier tarjeta De la alianza En este caso Estamos con un candidato Del PSU Pero usted puede votar Por cualquiera Y es el candidato De la alianza El candidato Que todos los partidos Al unísono Decidieron que fuera El que estuviera en la lista Es así Candidato Bueno Saludo bolivariano Para toda Venezuela Excelente programa Felicitaciones a ti A todo tu equipo La balanza Este programa Yo quería venir Desde hace tiempo Le decía Olga Yo quiero ir para allá Y estamos En lista Gracias a Dios Se cumple Y bueno Nosotros Estamos trabajando Con amor Con optimismo Con alegría Para fortalecer El mandato De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Chávez nos dijo Creo que fue el 8 de diciembre Que nos dijo Unidad Lucha, batalla y victoria Por eso nosotros Tenemos que Seguir fortaleciendo La unidad Vamos en alianza Perfecta Hay 8 partidos Aliados Y así que Invito al pueblo De Venezuela A saber votar Y a votar En familia En comunidad Nosotros vemos Como cuando usted Quiera votar Por Carlitos Sierra Que voy en la lista De Caracas Son 10 candidatos En la lista Yo soy el número 6 Bueno Usted vota Arriba y a la izquierda Presiona votar Y listo Nosotros 5 segundos Creo yo Sí, eso es Absolutamente rápido Solamente presionar La tarjeta Que se escoge Y darle a votar Tratar de Que sea una sola tarjeta Es mi recomendación Para evitar Confusiones Quiero también aclarar Aprovechando Carlos Que estás aquí Que aunque votasen Por otra tarjeta De los 8 del gran pueblo Igual están votando por ti Por cualquiera De las tarjetas Que están En el gran pueblo patriótico Están votando Por los candidatos Y candidatas De la patria Si usted quiere votar Por Diosdado Cabello Vota por cualquiera De las tarjetas Por Tania Díaz Por Silvia Flora La primera combatiente O por los candidatos Listas de su región En este caso de Caracas Vota por nosotros Y los candidatos De su circuito Eso es importante Eso es importante Porque en los dos simulacros Electorales Carlos Hubo dudas Sobre el voto Cruzado Es decir La gente pensaba Bueno Quiero un candidato Del PSUV Y quiero un candidato De él De qué sé yo De hora Por decir algo Y no Porque como están En alianza perfecta Los ocho partidos Escogieron Los mismos candidatos En la misma posición Entonces Vote por quien vote En este caso Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Tenemos un candidato El PSUV Igual está votando Por todos los candidatos Que presentan Las otras tarjetas Es bueno aclararlo Para que la gente No quiera Hacer voto cruzado Porque no tiene No tiene sentido técnico Pues No tiene sentido lógico Y además Que puede haber Una situación De voto nulo Entonces Evitemos El voto cruzado Vamos a votar Por una sola tarjeta Y cuando usted vota Por esa tarjeta Está votando Por los candidatos De la alianza perfecta Los ocho partidos Acordaron Quienes eran los candidatos Entonces ya lo sabemos Carlos Nos vamos a tener Que ir a un corte ahorita Para iniciar ya El análisis Y aprovechar Tu presencia aquí Como joven De la generación de oro Además así Te mencionaba El comandante Hugo Chávez Sigue siendo De la juventud De la generación de oro Y tienes mucho Que aportar Así que Nos vamos al otro segmento Para arrancar Con el análisis Ya Con nuestro candidato Por lista De Caracas Carlos Sierra Retornamos En la balanza Con nuestro invitado De hoy Carlos Sierra Carlos es diputado Bueno Ya para mí Es diputado Por el Partido Socialista Unido de Venezuela Es candidato Lista Caracas Recordemos Que tenemos Que ir todos A votar El 6 de diciembre Porque es votar Por la patria Es votar Por recuperar Del secuestro De intereses extranjeros A nuestra asamblea nacional Que estuvo bajo mandato De Estados Unidos Desde un juego cruel Contra cada uno De los venezolanos Carlos Tú tienes un libro Que yo quiero presentar aquí Que se llama Logros de la patria Es la segunda edición La edita Hermanos Badel Badel hermanos Y aquí Con prólogo además De nuestro querido profesor Adán Coromoto Chávez Tú haces un recuento Desde la vivencia Desde el testimonio De lo que han sido Estos años De revolución A pesar del asedio Seguimos avanzando Y logrando victorias En lo social Sobre todo en lo social O sea Lo poco económico Teníamos 100 dólares Ahora tenemos un dólar Ese dólar Hay que distribuirlo Pero ese dólar El dólar Sigue O esa moneda extranjera Esa divisa Sigue siendo distribuida Para La mayor satisfacción Del pueblo Háblanos un poco De estos logros Que no podemos olvidar Porque es que el mundo No comenzó En el 2015 Solo tenemos 20 años De avanzar Contra el asedio Bueno Nosotros En nuestra investigación Hemos estado Fortaleciendo El mandato del pueblo ¿No? Del pueblo para el pueblo El legado Del comandante supremo Hugo Chávez Que generó Las misiones Y grandes misiones Gracias a la misión Robinson Venezuela salió Del analfabetismo Alfabetizamos Más de un millón Quinientas mil personas Después vino la misión Rivas Para los bachilleres Después vino la misión Sucre Y la municipalización De la educación Nosotros somos La quinta matrícula De Latinoamérica Del mundo En educación universitaria Y la segunda En Latinoamérica Eso es gracias A la revolución bolivariana Y a pesar del bloqueo Hemos visto que las misiones Se mantienen Hemos visto como Hay una misión Nevado Por ejemplo Para atender A todos nuestros Compañeros de vida Nuestras mascotas Se le dice Los animales Pero también Vemos como hay Una misión Agripólita Que la plasmamos En el libro Donde la gente dice Que gracias a esa misión Bueno se cambió La vida Literalmente Volvieron a vivir Volvieron a nacer Hay experiencias También En el libro De la revolución penitenciaria De los comités locales De abastecimiento y producción De la producción Que se está generando En los distintos sectores Como el movimiento De mujeres Que están produciendo En medio de esta pandemia Hemos visto Que hay más de Un millón Quinientos mil Un millón quinienta mil Emprendimientos productivos La gente se ha reinventado En medio de esta pandemia Y hay Distintos Distintos proyectos Por eso tenemos que legislar Olga Pueblo de Venezuela Una ley de economía digital Una ley para Los nuevos emprendedores Trabajar para que Los comités locales De abastecimiento y producción La P Sea fortalecida La producción local Es de suma importancia Hacer una ley De financiamiento productivo Para que toda la banca Pública y privada Pueda darle acceso A los créditos Sin tanto burocratismo Una ley de simplificación De trámite Para nuestro pueblo Sea chavista Ni ni opositor Para todos y todas Para poder fortalecer La producción En todos sus niveles Tenemos que legislar También Para fortalecer Una ley de protección A la familia Una ley de cuidados Hay personas que Su única tarea Es cuidar A una persona Que está en silla de rueda Que está encamado Que está en su casa Y necesita El apoyo Del estado venezolano Nosotros tenemos Muchas deudas pendientes Yo vengo de ser Diputado suplente En el 2010-2015 Robert Serra y yo Fuimos los diputados Más jóvenes de Caracas Entrar en la asamblea nacional Mi oficina siempre ha sido Eso me encanta La calle Un diputado suplente No tiene oficina Pero puedo estar En distintas comisiones Propuse cinco leyes Con el pueblo Y para el pueblo Entre esas La ley de protección social Al trabajador Y trabajadora cultural Que hay que seguir Profundizando Hay que activar un fondo Para seguir fortaleciendo A los cultores Ahorita estamos proponiendo El sector salud Y estamos llevando La propuesta De una ley de protección social Al trabajador Y trabajadora de la salud Héroes y heroínas Más allá de los médicos Que es de suma importancia Pero para todo Para la enfermera Para el que está en el CDI Para los comités de salud Para el camillero ¿Por qué? Porque tenemos que bueno Dignificar en todos los niveles Al sector salud Al sector comunicación Es de suma importancia Fortalecer las radios comunitarias Tener proyectos Para fortalecer El sector educación Yo doy clase de ética y valores Al servidor público En la Escuela Nacional De Hacienda Pública Y es de suma importancia También hacer una revolución De los valores Nosotros tenemos que ejercer Aquí en nuestra Constitución Todos los diputados y diputadas El artículo 222 y 223 Que establece Que nosotros tenemos que ejercer Contraloría social al Estado Tenemos que agarrar A todo el funcionario Que funcione para él mismo Y que no esté cumpliendo Con su labor Que esté en el minimalismo Que esté en el burocratismo La corrupción y la ineficiencia Tenemos que atacar eso Interpelarlos Y ponerlos al servicio A la ley Dárselo a la fiscalía Al ministerio público Porque nosotros tenemos Que luchar contra la indolencia Contra la falta de moral Y aquí yo hago un llamado He visto ahorita En medio de la pandemia Hacer el llamado Ahorita nos quitamos Porque estamos Con distanciamiento El tema del tapabocas Pero yo le hago un llamado A los funcionarios públicos A los policías A los guardias Tienen que dar el ejemplo No pueden estar En una alcabala Sin tapabocas No pueden estar Pidiendo y que para el fresco O para el cafecito Nosotros tenemos que Hacer una revolución moral Una revolución ética No son todos Pero hay algunos que Bueno Hacen lo malo Y afectan A la gran mayoría Que hace su trabajo Correctamente Entonces nosotros tenemos Que los servidores públicos Ser realmente servidores públicos Y dar el ejemplo Trabajar con amor Con constancia Proteger a nuestra gente Entonces tenemos que Ser severos Con las leyes Que nos da nuestra Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Ejercer Contraloría Y trabajar En beneficio del pueblo Con una ley Para las comunas Por ejemplo Nosotros tenemos que Fortalecer el estado comunal Que las comunas Tengan realmente poder Para transformar Para arreglar Los problemas de la comunidad Quien más que los Consejos comunales Y las comunas Que saben cuáles son Las necesidades reales Del pueblo Un parlamento comunal Que legisle Y que tenga también Poder real Para poder transformar Para poder cambiar Trabajar para que haya Una ley para el agua Por ejemplo Acceso real al agua En Venezuela Tenemos que fortalecer La distribución del agua La distribución del gas De todos los servicios públicos Y una de las cosas Que me quedó pendiente En el 2010-2015 Y está en la Comisión De Desarrollo Social Integral Es los pacientes celíacos Los pacientes celíacos Son los intolerantes Al gluten Su única medicina Es alimentos Que no contengan gluten Entonces tenemos que hacer Una ley de etiquetados De alimentos Para que la gente Sepa que alimentos Tienen gluten Y cuáles no Una ley Para que no haya Contaminación cruzada Esa ley Para los pacientes celíacos Entonces bueno Pacientes celíacos Incluye también Condiciones especiales Como autismo Centro medado Que son los que normalmente Tienen un padecimiento celíaco Según las estadísticas La Fundación Celíaco De Venezuela El 5% De la población Son pacientes celíacos Bueno tenemos que seguir Legislando con ellos Y es un compromiso Que me llevo Para seguir trabajando Desde la Asamblea Nacional Nosotros ahí también Estuvimos apoyando Desde la Asamblea Nacional La Comisión de Salud A los pacientes Con la enfermedad De Huntington O mal de Zambito Venezuela es el país Número uno En el mundo Que tiene esa enfermedad En distintos estados Sobre todo en el estado Zulia Y nosotros tenemos que llevar Y en Bolívar Sí Han estado Regándose por toda Venezuela Tenemos que legislar Con relación a ese tema Seguir trabajando El tema Se nos acercaron En estos días Las mujeres Que han sido víctimas Del tema De los biopolímeros Bueno Hay una mafia Todavía en Venezuela Tenemos que legislar Sobre eso Trabajar para la ley De protección animal Hay un maltrato cruel A los animales Hacia las mujeres Tenemos que seguir Legislando En protección a las mujeres Yo felicito En esta elección El 50% De los candidatos Las candidatas Son mujeres El 40% Son jóvenes Menores de 40 años Y el 90% Son personas Que por primera vez Van a la asamblea nacional Tenemos mucho trabajo Por hacer Olga Y el pueblo de Venezuela Nos tiene que acompañar Este 6 de diciembre Carlos Nos tenemos que ir A otro corte Lamentablemente El tiempo En televisión Se hace muy Pequeñito Nos vamos a un corte Y continuamos hablando Porque hay algunas cosas Que me gustaría Revisar Por ejemplo Y lo dejo en el aire Legislar Cuando hay Suficiente En los bolsillos Es más fácil Legislar En condiciones De bloqueo Es un tema Es un reto Grandísimo Para toda la asamblea Nacional Y de eso Vamos a hablar En el próximo segmento Que viva la patria Nosotros iremos El 6 de Como lo hacemos El 2003 2004 Desde el ratificatorio A votar A las 3 y media De la mañana 4 Esperar A que abra El centro electoral Para poder Votar Y recuperar La asamblea nacional Con gran fervor Lo vamos a hacer No solamente Estoy segura Los que estamos convencidos De seguir En el camino Del socialismo De la revolución Porque sabemos Que es el camino Correcto De la historia Sino aquellos Que por lo menos Sientan a la patria Como suya Y puedan entender Que perdimos 5 años En la posibilidad De hacer Contraloría La posibilidad De denunciar El bloqueo En vez de pedirlo O sea Perdimos Un espacio Importantísimo Y nos Estábamos hablando En el En el negro Que llaman En el espacio Donde no hay Donde no estamos En vivo Estábamos hablando De que las leyes Tienen que aprobarse Sin demagogia Es decir Por ejemplo Esa asamblea nacional La única ley buena Que intentó aprobar Fue La ley vinculada A las prestaciones De los adultos mayores Recuerda Que era un bono Que además Era un bono Que no era parte De la pensión Sino que Un bono Un bono No forma parte Del salario Eso lo sabemos Todos Pero es una ayuda Que se da Pero ellos lo hicieron Sin tener factibilidad Económica Sabiendo que Estábamos bajo Bloqueo Sabiendo que Tenemos Antes de 100 dólares Podíamos Aumentar Las pensiones Podíamos Aumentar Los salarios Pero ahora Tenemos un dólar Para todo eso Que se había creado Todas esas pensiones Que se dieron Todos los aumentos Que se habían logrado O sea En esta oportunidad La asamblea nacional No puede ser Demagoga Primero Para poder hacer Factible Además de las alianzas Con Rusia Con China Con Irán Con Turquía Con otros países Aliados Para poder Económicamente Hacer factible Cada una De las misiones De las grandes misiones Hacer factible El CLAP Que nos llega A la mayoría De las familias Venezolanas Hay que hacer Un gran esfuerzo Pero además Para aprobar leyes Como esa propuesta Extraordinaria Que quiere llevar Que quiere llevar El pueblo de Venezuela A la asamblea nacional Que tiene que ver Con la protección De los cuidadores De adultos mayores Cuidadores de niños En situación De alguna condición Especial En la casa Eso requiere Una erogación Del estado De un estado Que está bloqueado Que no tiene Como mover sus cuentas Y no tiene Como producir Fácilmente Háblanos Cómo nosotros Vamos a romper El bloqueo De la asamblea nacional Para lograr Que esas leyes No sean Sino una hermosa realidad Bueno Nosotros tenemos que Primero Seguir lo que nos decía Chávez Para crear lo nuevo Hay que creer En lo nuevo Inventamos Derramos Nosotros siempre Hemos estado Generando condiciones Para fortalecer La justicia social Pero una de las cosas Principales Que tenemos que hacer Desde la asamblea nacional Es hacer una comisión Que vaya a los distintos Organismos del mundo Para bueno Devolver todos los capitales Que se han robado Estos pillos Y hacer justicia Hacer justicia Lo dije al principio 33 millones de dólares Nada más se robó Este Juanito Alimaña Pero también Vemos como Nos tienen bloqueado Nuestro oro Y distintas cuentas En bancos En el mundo Nosotros tenemos que agarrar La asamblea nacional Diversa Que va a estar A partir del 2021 Y buscar Repatriar Todos esos bienes Pero también Tenemos que fortalecer La producción nacional En todos sus ámbitos Con todas las garantías Sin el burocratismo Con la simplificación De trámites Tenemos que trabajar Para que Todas estas leyes Que está proponiendo Nuestro pueblo Tenga factibilidad económica Yo sé que lo vamos a lograr Vamos a aplicar La teoría que dice Nuestro profesor Aristóbulo La teoría del queso rallado El queso tú vienes Que es el poder O ese dólar Que nos está entrando acá Y bueno Y rallarlo Para que le llegue A un poquito A cada quien Por eso tenemos Que fortalecer Las comunas Que es más eficiente Que una comuna Pueblo comunal Comunero Que tú me escuchas Sabemos que Hacemos Por eso Un consejo comunal Hacemos grandes esfuerzos Para fortalecer Todos los servicios La economía comunal Fortalecer la distribución De alimentos De medicina Trabajar donde están Los servicios Que es más que un consejo comunal Sabe donde está El tubo roto Que hay que hacer Trabajar con amor Con constancia Para fortalecer Lo poco que tenemos Y llevarlo A la mayor suma De felicidad Posibilidad de nuestro pueblo Por eso está un sistema Que es único en el mundo También Y ha sido un sistema Excelente El carnet de la patria A través del carnet de la patria Se están protegiendo Los cultores Y tanto que los satanizaban A la juventud deportista Y es tremenda Y fue satanizado En un principio ¿Qué hubiera pasado en Venezuela Sin el carnet de la patria Por ejemplo En estos últimos tiempos En pandemia En estos últimos tiempos Con este bloqueo genocida Con el ataque a la moneda A través del dólar Guaidocista Guarimbero Nosotros tenemos que fortalecer Desde la asamblea nacional Los cambios necesarios Sin caer en demagogia Pero Pueblo de Venezuela Sepa que vamos a trabajar Y se lo juramos Vamos a trabajar sin descanso Para poder cambiar Y transformar Mientras exista revolución Va a haber imperialismo Que nos ataque Sea un nombre O otro nombre Perdón Pero mientras tanto Vamos a trabajar con fuerza Para fortalecer Mientras haya revolución Hay imperialismo asediando Si no hay revolución Hay imperialismo Instalado Claro Instalado Perdemos la dignidad Perdemos la soberanía Perdemos toda la posibilidad De que De que ese De que ese queso rallado Vuelva a ser el queso Que teníamos Como pasó con la asamblea nacional Que es un pequeño pentágono De la derecha Por eso tenemos que sacar A los gringos De la asamblea nacional Al imperio norteamericano Y esa es nuestra oportunidad El 6 de diciembre Pueblo de Venezuela Vamos a votar En familia Vote por el candidato Candidata a su preferencia Nosotros estamos llamando Los del gran pueblo patriótico Y los del partido socialista Unido de Venezuela Partido de Chávez A votar arriba Y a la izquierda A usted ahí estará votando Por hombres y mujeres Que estamos comprometidos Con amor Con constancia Por Venezuela Para transformar La realidad Que actualmente tenemos Tenemos que trabajar Con fuerza Para reactivar La economía Para seguir fortaleciendo Las leyes Para la protección A las comunes Los consejos comunales A la familia La ley de cuidados Pero también Trabajar para fortalecer El deporte La cultura La esperanza Con la juventud venezolana Nosotros tenemos que convertir En ley La ley de chamba juvenil Para que la juventud Tenga acceso al empleo Un empleo digno No sean explotados Con las pasantías Acceso a la tecnología Acceso a más canaimitas Tenemos que seguir trabajando Para que Venezuela Siga siendo un país potencia Esa es nuestra meta Mientras Este bloqueo de genocida Nos tiene que permitir Olga Que en Venezuela Se reinvente Como lo han hecho Otros países Que han sido asediados Bloqueados Nosotros tenemos Distintos ejemplos En el mundo Así que tenemos Una gran oportunidad Pueblo de Venezuela Mi nombre Ya lo saben Carlos Sierra Y siempre me han visto En la calle Trabajando con amor Con constancia Hijo Leal de Chávez Y con nuestro presidente Chavista Nicolás Maduro Y nosotros trabajaremos Hasta el cansancio Se nos irá la vida Infinitamente Para garantizarle A tus hijos A mis hijas Yo tengo dos hijas Nosotros tenemos que planificar Desde esa nueva Asamblea Nacional Los 30 años De Venezuela De progreso De prosperidad Una Venezuela Con grandes logros Y desafíos Y reinventarnos Por eso tenemos que Crear lo nuevo Y agarrar la política De la pala Y el guante ¿Cuál es esa La política De la pala Y el guante? Enterrar lo viejo Como decía Antonio Granchi Y que nazca lo nuevo Y van a ser lo nuevo Estoy seguro Que si vas a votar Y ganan los candidatos Al gran pueblo patriótico Tendremos una nueva esperanza De la Asamblea Nacional Para hacer Contraloría social Y para hacer Las leyes Que necesita nuestro pueblo Carlos Nos tenemos que despedir Te agradezco mucho La participación Haber compartido Además tu libro En segunda edición Logros de la revolución Logros de la patria Se encuentra también digital Porque lo bueno La Philbank Felicito al ministro Ernesto Villegas Y a todo el equipo De la Philbank Que es un trabajo Extraordinario Además una cantidad De publicaciones Extraordinarias En la Philbank Se pueden conseguir En digital También por allí Hay un libro Del comandante jefe Vladimir Padrino Muy bueno Que lo recomendaré La semana que viene Para que no quitar tiempo Y aquí el libro De Pascualina Curcio Sobre el comando Sur y la remitida Imperial Y otros tantos Quiero ir recomendando Que también están En versión digital Yo antes de irnos Perdónenme director Me voy a robar un minuto Para decir algo Se requiere Para el tema electoral El 6D Como ocurre Este En todo proceso electoral Uno tiene que verificar Su centro de votación En este momento Está disponible en el CNE También hay un número En la alcaldía El 2406 Usted lo envía Por mensaje de texto Con su número de cédula Verifique Verifique Donde le toca Votar Porque efectivamente Con la pandemia Para garantizar Medidas de bioseguridad Algunos centros Fueron desconcentrados Porque tenían Y votar Es sencillo Nos despedimos Porque vamos a seguir En esta campaña Todavía estamos en campaña Una semana más Felicitaciones a todos Los candidatos Al presidente Nicolás Maduro Que además Lleva adelante Este país Me dio una arremetida Con gran coraje Ayer de cumpleaños Feliz cumpleaños Presidente Que Dios le dé Muchísima vida Al compañero Diosdado Cabello Que también Asumió Aún estando Convalesciente Oye De un COVID Bien fuerte Asumió la tarea De la campaña Y va adelante Con toda la ilusión Y el moral de Chávez Que no se nos olvide Por Bolívar y Chávez Hay que votar El 6 de diciembre Muchísimas gracias 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 Gracias